¡Séñal directa! ¡Séñal directa! ¡Séñal directa! ¡Séñal directa! ¡Séñal directa! Esto genera un conflicto entre los diputados, ya que legalmente el presidente seguía siendo Vicente Guerrero, y en ausencia de este sería José María Bocanegra. Desde la presidencia promueve que el Congreso inhabilite para gobernar a Vicente Guerrero. Al tiempo esto se revela y es sofocado José Bustamante lo empieza a atacar y tiene una trampa con ayuda de Francisco Picaluga, apresando al caudillo al cual lo asesinan. Anastasio Bustamante en el poder cesa a empleados que no son condicionales. Destiera a los dirigentes del partido mazón de Orquino, expulsa al embajador de Estados Unidos, arremete contra la presa y crea la policía secreta. La relación de Bustamante con el partido mazón escocés y con los altos clérigos da los primeros pasos para el conservadurismo en México. Después de acceder al poder en 1833, se le acusa de asesinato a Vicente Guerrero y se le aplica la ley del caso. Es desterrado y decide viajar a Europa. Y al regresar en 1836, que es llamado para combatir la guerra de Texas, cuando se desecha la constitución de 1824 y aprobadas las siete leyes que salentaron a la estructura de la República Federal de Estados Unidos mexicanos, promulgada el 30 de diciembre de 1836, y que tenía medidas centralistas, que ocasionaron la declaración de independencia de Texas, la de Tamaulipas y la de Yucatán. De esta forma, Anastasio Bustamante fue presidente por segunda ocasión el 19 de abril de 1837 al 18 de marzo de 1839. Y en el tercer periodo, del 18 de julio de 1839, al 12 de julio de 1841, durante su gestión como presidente en 1837, creó un decreto para la primera concesión a Francisco Arriaga para construir la primera vía férrea del país que conectaría Veracruz con la Ciudad de México. Esta obra proyectada no se realizó por la muerte del concesionado. En 1842, el 31 de mayo, Antonio López de Santana publica un decreto para construir el ferrocarril del puerto de Veracruz hasta el río San Juan. Y en seis años, solo se construyeron siete kilómetros. Antonio López de Santana siguió publicando decretos de concesión, y en todos los casos fallaron, ya que solo se llegaron a construir 13.6 kilómetros. Para 1855, concesión a los hermanos Mazo, la construcción del ferrocarril que iría de Veracruz hasta Acapulco y pasaría por la Ciudad de México. Los hermanos Mazo vendieron su concesión a los hermanos Manuel. Bueno, tenemos por ahí un problema de comunicación con el doctor Gómez Reina. Vamos a volver a intentar resablecerla para que pueda continuar con el comentario de este día. Volveremos a tener un enlace con el doctor Antonio Gómez Reina. Bueno, vamos ahora. Sí, doctor, lo escuchamos nuevamente. Sí. Bueno, no sé en qué parte nos quedamos, pero decido. Para 1855, concesionó a los hermanos Mazo la construcción del ferrocarril que iría de Veracruz hasta Acapulco y pasaría por la Ciudad de México. Los hermanos Mazo vendieron y concesionaron a los hermanos Manuel y Antón Estandón y se inició la obra México-Veracruz en 1864. Estando el presidente Benito Pablo Juárez García en el año de 1861, Benito Juárez otorgó otra concesión a los hermanos Estandón para el tren Veracruz con una línea que ramal que iría a Puebla. Para 1864, a pesar de la invasión francesa, se reconstruyó los daños y se tenían aproximadamente 76 kilómetros de vía. Al concluir el periodo del Segundo Imperio, el 17 de noviembre de 1867, de nuevo a cuenta Benito Juárez vuelve a conceder la obra a los hermanos Estandón, la cual termina en Veracruz, México, vía Orizaba, a finales del año de 1872. Con el presidente Sebastián Lerdo de Tejada y Corral y aún más su sucesor, José de la Cruz Porfirio Díaz Morín, alentaron e impulsaron desarrollo ferroviario en el caso de Porfirio Díaz. Al iniciar su presidencia existían 669.344 kilómetros de vía y al final su mandato, en el año de 1910, México tenía ya 24.714.240 kilómetros de vía, de las cuales fueron construidas por inversionistas franceses, británicos y norteamericanos. El nacionalismo creciente en México llevó a la administración de Porfirio Díaz a poner a control nacional la mayor parte de los ferrocarriles, creando en 1909 la paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México. Durante la revolución quedaron muy dañados los ferrocarriles en este país y desde 1929 a 1927 se fue nacionalizando la red ferroviaria por Cárdenas del Río. En 1987, Miguel de la Medio Durtado fusionó a las cinco empresas regionales. En 1995, Ernesto Cedillo Ponce de León modifica el párrafo 4 del artículo 27 de la Constitución e inicia el proceso de privatización masiva de la paraestatal. Recordando a Trinidad Anastasio de Sales, Luis Bustamante y Luceguera, y cómo en 1837 decretó la primera concesión para construir la primera vía férrea Mínico-Veracruz, y que posteriormente Antonio López de Santana incrementó el proyecto para que fuera de Veracruz hasta Acapulco, y cómo Benito Juárez apoyó este proyecto. Hoy resulta que la Cuarta Transformación quiere desarrollar el sueño de estos ilustres hombres, con el proyecto del tren entre los océanos, que iría de Veracruz a Salina Cruz, y de Oaxaca. Y según el trazo, pasaría por 79 municipios y 11 pueblos indígenas. El tren propuesto es de alta velocidad. Los ciudades viajan a más de 250 kilómetros por hora, y requieren de vías especiales, radios específicos de curvas, dientes máximas, el peralte de curvas. Por lo tanto, hay que construir túneles, puentes, sistemas de balizas, computarizadas, el diseño aéreo dinámico del tren, y en sí, a una alta tecnología que en el país no existe. Hoy nos toca ver cómo se desarrollaba dicho proyecto. Quizás este proyecto sí llegue a funcionar, pero no como el tren de la línea 3, o otros trenes que están por ahí desde hace años arrumbados. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Bueno, pues el tema de tren en nuestro país, como nos relata, doctor, con todos estos accidentes, lo que pudo haber sido un sistema importante de transporte, tanto para personas como para mercancías, y que por todas estas decisiones, pues ha sido más bien un proyecto que ha ido fracaso tras fracaso, e incluso avances que se habían logrado que luego muy pronto se les dio para atrás, ¿no? Sí, claro. Hay que recordar que estamos hablando nosotros del 1800, del año de 1800, de que ya se pensaba utilizar un tren para conectar los dos océanos, el Golfo y el Pacífico, a través de un tren en el Istmo. Pues posteriormente se vino el proyecto de Panamá para hacer el cambio de mercancías. Hoy siguen soñando con hacer un tipo de tren en el cual pues ni la tecnología existe, ni muchos factores están a favor, porque es una gran inversión. Pero sí sería un desarrollo tecnológico y un desarrollo para el país el poder conectar a los océanos, y eso sería un proyecto bastante económico de bienestar para el país, ¿verdad? Diferente al tren Maya y a otras ideas que traen por ahí. Claro, porque como otras ocasiones parece que más tiene que ver con caprichos o con ideas más que con una revisión a fondo de lo que realmente se requiere. Sí, y aparte de eso, los grandes intereses que existen hay que reformar, que creen que iba desde Guadalajara a México por día que era el proyecto chino, y al final terminó, ya antes de empezar ya había corrupción y se canceló, y hubo muchos intereses creados por ahí. Lo mismo sucede con muchas obras que se hacen, que antes de iniciar pues la corrupción ya las hizo imposibles en este país. Esperemos que este proyecto pues se desarrolle en una forma adecuada, y en vez de que vaya de México a Acapulco para los vacacionistas, pues vaya a Salina Cruz, que es un puerto importante, igual que Veracruz. Así es. Doctor, como siempre un placer escucharlo. Que tengan buen día.